Muy buenas noches, hoy 25 de octubre, a más de 230 días de haberse iniciado la pandemia por coronavirus en nuestro departamento y de estar cada día insistiendo, orientando y educando a la población sobre las medidas de autocuidado y bioseguridad, vemos que aún hay un cierto grupo poblacional reacio a cumplir con estas medidas. Hemos visto hoy grupos movilizados, principalmente de jóvenes, que se siguen exponiendo al contagio y a pesar de que son un grupo de edad que no sufre complicaciones por esta enfermedad, son vehículos de contagio para las familias, para ese hogar sagrado, donde vuelven luego de estar en estos mitines, en estas algarabías políticas y llevan la enfermedad y contagian a nuestros adultos mayores, a las personas con patología de base que luego se complican y en muchos casos pierden la vida. Desde la gobernación a la cabeza de nuestro gobernador Rubén Costas, hemos tomado medidas extraordinarias e inéditas en el control de enfermedades para controlar esta pandemia. Nada nos va a derrotar, ni siquiera el coronavirus. Por ello insistimos en que la población debe continuar cumpliendo con las recomendaciones por conciencia social y por responsabilidad ciudadana. No hay un cruceño que no tenga un amigo, un vecino o un familiar que no haya fallecido por esta enfermedad. Seamos responsables, no nos expongamos. Seamos responsables, no llevemos la enfermedad al hogar. Evitemos el rebrote del cual estamos muy cerca debido a algunos cruceños que aún no entienden la magnitud de este problema. Para el día de hoy, ustedes saben que en fin de semana los laboratorios no trabajan a cabelidad. Tenemos tres casos confirmados por PCR y tenemos 50 casos confirmados por pruebas rápidas. De los tres casos confirmados por PCR, se hace un total a la fecha de 43.790 casos. 16 personas han vuelto a su vida normal, han vencido la batalla del COVID y hacen un total de 38.934 recuperados hasta la fecha. 11 personas fallecidas, todas en la actualización del municipio de Puerto Suárez, que hacen un total de 4.309 casos fallecidos hasta la fecha. Actualmente, en nuestros servicios de salud y algunos con signos de sintomatología leve enfermos, están como casos activos. 547. De la misma forma, tenemos en las unidades de terapia intensiva 68 personas internadas que luchan por vencer la batalla del coronavirus y nuestro equipo de primera línea, nuestros médicos, enfermeras y personal de salud tratan de recuperarlos. Tenemos 68 y de los cuales acoplados a un respirador tenemos 58 pacientes. Con todo ello, queremos decirles que la batalla aún no ha terminado. Esta guerra continúa y seguirá si no cumplimos con todas las medidas que cada día vamos a seguir insistiendo desde acá, que son el uso del barbijo, lavado de manos frecuentes, el uso de protectores oculares en los lugares cerrados y el distanciamiento físico que estos días, debido a manifestaciones políticas o mitines, no se está cumpliendo a la cabalidad. Muchas gracias. Muy lindo, pues muy lindo, muy tranquilo, voy a estar aquí en familia, ¿no? ¿Con quién has venido hoy? Con toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi esposo, mis hijos. Disfrutando una carnecita aquí que tenemos un tiempito el fin de semana y las parrillas sobre todo están disponibles, ¿no? Para poder juntarse con la familia, ¿no? Disfrutar el domingo justamente. Hay mucha gente que necesita estos espacios y como ya están construidos, están hechos, así que eso nos ayuda a facilitar las cosas que podemos hacer, ¿no? Para los niños especialmente, para que se puedan divertir, ¿no? Con la familia resguardando, cumpliendo con los controles y los protocolos, ¿no? La bioseguridad que exigen. Muy lindo, la verdad que es hermoso, como usted ve, esto es lleno porque todas las familias lo disfrutan, ¿no? Y bien que sea económico, que no sea restringido, así que es hermoso. Soy el doctor Marco Gonzalo González, médico y brigadista de la alcaldía municipal. Hoy día estamos aquí, como todos los días, en el jardín botánico, haciendo el control respectivo de lo que es la temperatura, el uso de barbijo y las normas de bioseguridad. También estamos despejando todas dudas sobre el COVID, dando medicación a los que necesiten. Estamos ahorita aquí de paseo, vinimos por un fin de semana, mis papás son de Valle Grande y han venido un fin de semana a quedarse con nosotros y hemos aprovechado de venir al jardín botánico, ya que, gracias a Dios, ya todo se está mejorando. Fin de semana, bellísimo, con tantos animales, con tanta vegetación, qué bello, muy diferente. Hermoso paisaje tienen acá. Qué belleza del lugar. ¿De dónde ha venido usted? Yo soy Potosí. Es uno de los lugares que tiene que visitar sí o sí cualquier persona que venga del interior, de cualquier lado, a Santa Cruz. El jardín botánico es uno de los atractivos turísticos número uno de Santa Cruz. Después de mucho tiempo, es lo más bonito que es, lo más hermoso. Ya hay nuevas medidas de seguridad y ya podemos salir a los parques, que eso es lo bueno, para poder desestresarse después de tanto tiempo estar encerrados en casa. Los animales. ¿Qué animalito te ha gustado más? Todo lo que había aquí en el zoológico, los animales, los loros, el tigre, los pescados. ¿Cómo te sentís de estar aquí en el zoológico? Bien. Tenemos que tener cuidado con las medidas de seguridad, el distanciamiento, el uso del barbijo y la desinfección de manos, que es importante, para no tener un rebrote. Se les pasean a los niños, hacerles conocer los animales, están empezando a aprender y ahí uno les enseña y ellos captan todo. ¿No? Gracias. ¿Cómo te selfie? Gracias por ver el video.